Silvia, ¿dónde venden sus productos? ¿Cómo comercializan esta serie de dulces y escabeches que realizan? Y también los productos orgánicos que desarrollan. Bueno, más que nada estamos vendiendo en Andresito, porque ahí los laburamos, lo tenemos la cooperativa ahí en Caburey, entonces lo vendemos en los mercados. Y también acá en el hotel de Fortín, en el área de Catarata. Tenemos también pedidos a Buenos Aires, que lo transportamos una vez al mes a Buenos Aires, productos. Y también cuando sale evento, ferias y eso en todas las misiones, lo repartimos también. ¿Qué son los productos orgánicos? Son productos sanos, que nosotros son elaborados ahí, que no tienen químicos. Son productos muy sanos, son productos que los mismos colonos plantan y ahí los elaboramos ahí. ¿Qué tipo de elaboración tiene la cooperativa de ustedes? ¿Qué productos se elaboran? Digamos, de plantaciones lo hacemos como mamón, como zapallo, los picles como morrón, zanahoria, etc. ¿Y todo el envasado también se hace en Caburey? Sí, lo hacemos ahí en Caburey, tenemos una cooperativa, ahí los hacemos envasados, pero son todos manualmente, artesanalmente. ¿Han podido colocar estos productos en los restaurantes y hoteles aquí de la localidad de Puerto Iguazú? Sí, lo tenemos, algo de producto en el Dr. Fortín, en Iguazú, acá en Las Cataratas. Bueno, ¿y cómo va yendo la cooperativa? ¿Hace cuánto que está conformada y en estos años qué evaluación hace? Hace más o menos 7 años que estamos trabajando con productos, pero en la de envasados hace más o menos 4 años, porque antes hacíamos con producciones más que, la verdad, que plantábamos, digamos, como verduras y esas cosas.